La televisión se está poniendo mejor y mejor Estamos presentes en 22 millones de hogares en toda Latinoamérica De las últimas inversiones que hicimos, fue una compañía en México México es un mercado grande, sólido, importantísimo Igual que nosotros, todo el mundo está viendo cómo puede participar En esta nueva apertura que va a haber en el mercado 5, 4, 3 Ya llegó Entonces no irían por la tercera cadena Gracias